Y llegaron los imponentes chiquitita y a bailarse a bicho Y así se zapatea en todas las regiones de mi lindo Oaxaca ¡Hey, hey, 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 hey! Y los saludos para nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana Y échale ganas, paisano ¡Chuchuchuchuy! ¡Chuchuchuch! ¡Chuchuchuch! Saludamos a la comunidad de San Pedro de Zotati En especial para mi amigo Ricardo Castro ¡Y que viva el carnaval mis chilodos de Santa María! ¡Yo soy yo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta María! ¡Y bailele pues! ¡Y si no bailas con esta ingrata! ¡No bailas con nada! ¡Imponentes! De tierra mixteca ¡Pero qué sabor, qué sabor! ¡Y puros imponentes! ¡Oiga! ¡Y puros imponentes! ¡Oiga! ¡No bailas con esto! ¡No bailas con la maquina de San Pedro de Zotati! ¡No bailas con la maquina de San Pedro de Zotato!